saludo república dominicana buenas tardes bienvenidos una vez más a una entrega de este espacio tómalo en la tarde soy su amigo carlos william soriano y de verdad que es un grato placer compartir con todas aquellas personas que nos ven a través de todas nuestras plataformas digitales recordando que pueden descargar nuestra app tomalos radio señores como siempre con noticias importantes y comentarios de actualidad entrando en materia inmediatamente una noticia muy 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 interesante muy importante es que el presidente de la república luis abinader estará este miércoles 6 de marzo estará inaugurando la primera escuela ferroviaria de la república dominicana estará el presidente dejando inaugurada esta escuela ferroviaria en la estación mamá tingo del metro de santo domingo ahí estará funcionando esa escuela ferroviaria recordándole que en esa misma estación mamá tingo está hay una extensión de la uaz para santo domingo norte y también está el instituto tecnológico de las américas itla y también señores pero varias instituciones ahí también tenemos la n vial la escuela de formación vial también del intram pero lo cierto es que la escuela ferroviaria será inaugurada este miércoles 6 de marzo en la estación mamá tingo pero señores y hablando del metro y hablando de escuela ferroviaria señores si nosotros no reconocemos si nosotros no exaltamos la gestión loable del presidente luis abinader y la inversión que ha hecho en todo el territorio nacional pero ahora me quiero referir de manera muy particular al municipio santo domingo norte productor atención el presidente luis abinader oiga bien atención el presidente luis abinader una promesa una promesa que ya encaminada a cumplirse que es la ampliación o la extensión de la línea 1 del metro la línea 1 del metro que llega desde la feria centro de los héroes hasta la estación mamá tingo en las inmediaciones de la avenida charles de gol con hermanas miraval será amplia del presidente el presidente luis abinader estará este miércoles dando el primer picasso para dejar formalmente iniciado los trabajos de la ampliación desde la estación mamá tingo hasta punta de villamella señores señores los villamelleros los las personas que viven en las inmediaciones de san felipe matalocindio monomo jao la persona de llamasada de monteplata porque no en sierra prieta kilómetro 20 canaán el licey toda esa zona de san felipe será beneficiada porque ya no tendrán que trasladarse hacia la charles de gol para abordar el metro sino que usted sea en la parte de san felipe de punta por los predios de la 31 donde de acuerdo a los estudios se coloquen las estaciones usted podrá tomar el metro inclusive hay personas que prácticamente la estación una de las estaciones le quedará en la entrada casi de su casa señores el gobierno del presidente luis abinader un gobierno humano un gobierno cercano a la gente y el presidente colocando su oído señores en el corazón del pueblo ha decidido que esta ampliación del metro sea algo real y por eso este miércoles se estará dando el primer picasso ahí estaremos nosotros acompañando al excelentísimo señor presidente porque no lógicamente tanto en la inauguración de la escuela ferroviaria como donde estará dando el primer picasso para esta extensión del metro y señores hablando de transporte y hablando de transporte hablando de hablando de lo que es la seguridad vial hablando del tránsito que el gobierno de la república dominicana se ha empeñado señores en invertir en el tránsito nosotros vemos por ejemplo que en santiago el presidente ha construido el teleférico de santiago que será inaugurado señores sabe cuando este 16 de marzo este 16 de marzo prometió el presidente ante la ante la asamblea nacional que el primer y único señores el primer y único teleférico y digo único porque es el primero que se ha construido en la ciudad corazón será inaugurado será dejado formalmente trabajando este 16 de marzo pero también en el mismo santiago el presidente el gobierno de la república dominicana dirigido dignamente por este ciudadano luis abinader estará señores estará en los próximos meses dejando inaugurado lo que lo que es el tranvía ya todos hemos visto que está muy avanzado el tranvía hemos visto que han llegado ya los los trenes los de los trenes que se llama luis los trenes que serán utilizados para el transporte para el transporte allá en santiago ya están aquí de hecho pudimos observarlo en el desfile militar así que el presidente de la república dominicana ha estado empeñado señores en invertir en el transporte en la república dominicana vámonos a un breve corte y continuamos con más de todo mano en la tarde